Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Lothar Mataus, carta de 94, SBC y Kono Moments en FIFA 21. El día de hoy salieron en SBC estos dos jugadores, Samuel Eto'o y Lothar Mataus. La review de este Eto'o ya la tienen en el canal si es que les interesa y quieren ir a ver qué tal rinde. Pero ahora toca hablar del alemán Lothar Mataus que lo probé 5 partidos, hice 0 goles y además hice 3 asistencias. 1.34 de altura, body tape, average o promedio y tiene un peso de 71 kilos por lo mismo no se ve tan delgado en el campo. Elevado, elevado en índices de trabajo lo cual yo lo veo muy meta y perfecto para ser un jugador en el medio del campo ya que te da esa versatilidad de poderse clavar en la defensa y al mismo tiempo también poderse utilizar como un box to box o MC con rol ofensivo. Derecho, 4 de pierna mala que está bastante bien y 3 de skills que fue lo único que no me gusta, por lo menos en estos apartados con este jugador ya que de repente si lo vas a utilizar de manera ofensiva, si lo vas a necesitar. Tiro con pie exterior yo creo que sería su rasgo más importante y vamos a empezar hablando del ritmo. Tiene 91, un ritmo algo disparejo pero a diferencia de otros ritmos, yo sé, en simples estadísticas no me gusta tanto, o sea, en papel, vaya, no es algo que a mí me guste tanto que es 95 de aceleración y 87 de sprint pero la verdad yo lo sentí un jugador bastante rápido. Algo que les decía de hecho en la review de Kimmich es que yo hablando de Kimmich no le di un 10 o un ritmo perfecto al jugador porque no nada más lo valoré como mediocampista porque también me estaban preguntando si rendía como lateral o comparándolo no estoy diciendo que se vaya a usar de delantero sino con qué otros 10 es, como cuando le pones un 10 a un jugador que corre 98 en la delantera pues no es un mismo 10 por así decirlo, por eso no le llegué a dar ese 10 a Kimmich. Pero como mediocampista yo les había dicho que está perfecto porque no sueles tener tanta, tanta necesidad de hacer carreras largas como si tal vez como cosa con un defensa central, con un lateral o con un delantero centro, inclusive un mediocampista pero por banda. Un box to box digamos que lo que más necesita es esa aceleración que sea un jugador que se sienta digamos tanquecito, que esté ahí apretando, que intente quitar el balón y por lo mismo con esa aceleración sea un jugador que llegue rápido al balón en carreras cortas. Es algo que Mataos hace a la perfección y aquí sí les puedo decir que es un 10 como les estoy diciendo en carreras cortas. Ya en carreras largas se puede quedar un poquito corto a la hora tal vez de atacar o en una contra y corto me refiero a que no es lo mismo, en aceleración impone demasiado, es un jugador que llega a todos los balones y que es muy difícil que no te alcance, como ya les dije en distancias de un metro, dos metros, tres metros en el juego, pero ya te vas a más metros o una distancia más larga y ahí puedes tener un poquito más de problemas con el jugador, por eso se le valora en esos dos apartados y no se le da un 10 en general. Tiro de 90 y el tiro la verdad me parece también brutal, pero no es el mejor como para ponerle un 10 específicamente por la definición, ya que tiene 82, que no está mal para ser un mediocampista, pero a esas alturas tenemos muchos mediocampistas con muy buena definición, como estuvimos probando ayer a Luka Modric, probamos a sentir a este de Bruin y más jugadores. Hay jugadores un poquito más clínicos como box to box o defensivos en la definición y por eso mismo no le puedo dar un 10, pero de todas maneras sigue siendo un tiro muy brutal y que te ayuda bastante a la hora de tener que atacar. No nada más la definición, sino también el tiro lejano, que es donde más destaca, que es 99 fuerza tiro y 97 tiros lejanos. Además de hecho de eso tiene penales de 96, que es muy importante, ya lo saben, tanto si lo quieres cobrar con él como también en la tanda de penales que de repente suele faltar con este tipo de jugadores del medio del campo. Luego pase de 92 y en este aspecto, específicamente en el pase, me parece que no es nada malo, tiene un pase también muy top, distribuye de manera muy buena, pero igualmente si lo comparas con un Kevin De Bruin, con un Modric, no le puedo dar ese 10, no puedo llegar a decir que es perfecto en el pase, por una sencilla razón y es el efecto de 82, que a veces en ciertos pases que mucha gente me suele decir, ¿cómo es ese pase que se ve muy bugueado? o que parece que el jugador que al defensa central se queda mirando al balón y no mete el pie, es muchas veces por el efecto del jugador a la hora de mandar, por ejemplo, un triangulazo. ¿Por qué? Porque a la hora de ir, pues, el balón vaya en camino al otro jugador al que se la estás pasando, hace un efecto el cual complica al rival poder interceptar el balón. Por lo mismo, por ese pequeño detallito, no le puedo dar el 10, además que no es la misma distribución, como ya les dije, con Modric o el mismo De Bruin, no nada más por el efecto, sino también porque el triangulazo no es perfecto, sino es muy brutal, top, sí, no vas a tener problemas, pero tampoco voy a decir que es la mejor del juego. Luego regate 85, y aquí hay mucha gente que va a tener dudas. Veo muchas opiniones divididas aquí con el regate, no nada más en YouTube con reviews, sino Twitter en general de la comunidad, porque hay gente que dice que es muy tosco, hay gente que dice que para nada es tosco, que por la altura se siente ágil. Yo estoy mitad y mitad, no es un jugador ágil, y por ejemplo, en mi caso, no es un jugador que me gusta mucho utilizar en el medio del campo. A mí me gusta mucho que los jugadores en el medio del campo sean ágiles, y que no les cueste que si interceptan un balón, puedan girarse rápido y puedan distribuir, y si te meten presión, no tengas que batallar saliendo. Tampoco estoy diciendo que sea malo en este aspecto, no lo estoy diciendo, pero no es el mejor. Solamente que sí se nota más, como mucha gente lo dice, no estoy diciendo que sea, como también ellos lo dicen, el jugador más ágil, o que se sienta mucho más ágil de lo que marca la carta, pero sí les puedo decir que se nota en el campo un 84, 85 agilidad, más si le pones este estilo de química, que es el de motor, que yo creo que es el mejor junto al rematador, si es que no le quiere subir el ritmo, aunque yo creo que sí necesita la mejora. Rematador creo que puede ser un poquito mejor en la movilidad, ya que le sube más 10 en agilidad y más 5 en balance, que es donde más necesita una mejora, específicamente en la agilidad. Todo lo demás de regates está muy bien, que es con postura y reacción, eso es muy importante, y son stats muy infravaloradas en un mediocampista, y en general en cualquier posición. Control de balón de hoy 91, que está bastante bien, y regates de 80 que me hubiera gustado también que fuera más, porque en ciertas skills de 3 estrellas no me gustó tanto, no siento que las haga de la manera más fluida. No es el jugador indicado al que vas a recurrir a la hora de hacer regates en el medio del campo, pero hay veces que quieres llegar a hacer la valla con un jugador así y no la hace de la mejor manera. Por eso mismo no digo que sea el mejor, pero tampoco es malo. Si de repente tienes muy mala conexión, o estás acostumbrado a jugadores muy ágiles en el medio del campo, puedes tener un poquito de problemas, pero te acostumbras, no es algo que hay, no es súper tosco y así nunca me va a acostumbrar y nunca me va a gustar aquí, para nada. También es un jugador al que le tienes que agarrar las mañas en este stats específico. Defensa 93, que aquí me encantó, tiene unas animaciones defensivas muy top en la defensa, y esto es desde que está en FIFA 18, o no recuerdo si 17, tenía una carta icono, cuando no, bueno, ídolo se llamaba, o leyenda, pero cuando empezaron a salir las tres versiones, que fue desde FIFA 18, yo lo probé, y desde ese momento tiene animaciones muy top, la agresividad se le siente muchísimo a Mataus junto a las entradas e intercepciones, y es un jugador que molesta mucho en la defensa. Por eso mismo sí se puede usar con un rol defensivo, si es que quieres acompañarlo, por ejemplo, en el caso, como yo lo probé, con un Iniesta, que lo usas de manera más ofensiva, lo proyectas al ataque, sí se puede utilizar en ese rol, por ejemplo, pero también se puede usar como box to box, porque también te aporta mucho en el ataque. Físico de 87, no tiene mucho salto por arriba, no gana mucho, eso sí puede ser alguna contra, pero no es tan marcada como algunas otras de otros jugadores. Energía que está bastante bien, de 94, para que te dure todo el partido, hasta 120 minutos, que llegué a varios tiempos extras. Agresividad de 97, que ya les dije, se nota bastante. Y la fuerza de 80, que como, por ejemplo, como lo dije con Kimmich, el día de, bueno, ayer, ayer salió Kimmich, se le nota un poquito más por el tema del peso, pero no es igual de fuerte que Joshua Kimmich, si me lo preguntan. Para mí, vale o no vale la pena, Lothar Mataus, yo creo que es un medio campista que es muy top, sí es muy top, que rinde bastante bien en esta carta Moments, y, aparte de tener un muy buen rendimiento, creo que el calidad-precio de este jugador es bastante, bastante top. No digo insuperable, porque yo creo que el mejor calidad-precio que ha tenido un icono Moments SBC en este FIFA ha sido el de San Brota, porque es un jugador que desde que salió hasta ahorita sigue rindiendo, y la gente que dice que no, bueno, ya son opiniones ahí. A mí, a Roxa y a más personas que prueban, bueno, que siguen usando a San Brota, nos siguen cantando, pero después de ese jugador, yo creo que sí es el segundo con mejor calidad-precio por el simple hecho de costar 200,000 monedas aproximadamente, o por lo menos cuando salió, ahorita está en 800K, 860K en el mercado, en Play, y luego en SBC está en 695K. Está variando el precio, está variando el precio porque cuando salió marcaba en Foodbin 620, lo que puse ahí es cuando estaba haciendo los gráficos, costaba eso, o sea, está como que subiendo, bajando, pero ponle que aproximadamente está en 700,000 monedas, ni tú ni yo, 700,000 monedas. De todas maneras, es 100,000 monedas más barato que el jugador transferible, y además de eso, actualmente hay mejoras, ya saben, es muy crafteable, y no dura una semana el SBC, dura dos meses aproximadamente, si no estoy malo, más de dos meses, y por lo mismo me parece un SBC, que si no tienes un medio campo estilo de Young Tots, Acuña Festival of Football, el mismo Kimmich, que me parece mejor, el Kimmich SBC es mejor y más barato, si no tienes ese estilo de medio campo, obviamente los Gullit, Viera, cualquier versión de Viera, quitando la Baby, tal vez en ese caso no entra, pero fuera de ahí, que mucha gente está en, digamos, en esa situación, a mí me parece mejor este Mataus, que por ejemplo, un Berratti Festival of Football, que yo lo tengo, y me gusta bastante, pero, Mataus es mejor que ese jugador, y ya, con más box to box, digamos, ahorita no se me ocurren, voy a buscar uno rápidamente, pero por darles un ejemplo rápido, de un jugador que probamos ayer, tipo Locatelli, de ese nivel, pues me parece mejor, que un mismo, Locatelli, y que otras, cartas, que están en, en esa posición, Bruno, Player of the Moon, el Headliner, ya con el Totti, Totti es otro rollo, pero con ese Headliner, me parece mejor, mejor que Wijnaldum, quitando las skills, sí me parece mejor, que Wijnaldum, Festival of Football, también mejor que Paul Pogba, se, se adecuó un poquito más, al meta de este juego, y digamos, que es más fácil, de utilizar, estoy viendo la pantalla, porque estoy viendo, mediocampistas, para hacer las comparaciones, mejor que un Phillips, la carta que salió ayer, a pesar de tener, un calidad de precio, muy brutal, y que yo les dije, desde que salió, era el mejor, MCD defensivo, de la Premier, y si lo terminó siendo, este, bueno, salió en tier, sí me parece mejor, como un rol defensivo, o box to box, que ese Phillips, y bueno, se podría seguir diciendo nombres, porque ya, digamos, fuera de ahí, que si de Totti, me parece mejor, que que si de Totti, me parece mejor, que en England Flashback, mejor que a Warr, yo creo que atacando, es un poquito mejor a Warr, si lo quieres, solamente para atacar, el MC ofensivo, de un rombo, por ejemplo, a Warr me parece, un poco mejor, pero si lo vas a usar, de box to box, a la hora también, de defender, vaya, que haga los dos roles, Mataus, me parecería mejor, y ya, por intentar buscar, una última comparación, antes de ya terminar, Valverde Totti, también, me parece mejor, que Valverde Totti, pero bueno, como ya les dije, si no tienes esos, MCs tan chetados, yo creo que Mataus, si es un SBC, que se puede hacer, bastante fácil, de hecho, yo estoy pensando, en hacérmelo, pero es que hay muchos, SBCs actualmente, para tirar medias, por eso mismo, les diría, si sale un icono, asegurado o lo que sea, a no ser que tenga, muchas posibilidades, de que te salga una W, yo preferiría, ir crafteando, el mismo de Totti, si lo quieres en tu club, Mataus, que me parece, un poquito mejor, en relación calidad, precio, con su SBC, a comparación de Totti, me haría, inclusive, un poquito más, a este, Kimmich, bueno, Ramos también, que todavía no vence, hay muchos SBCs ahorita, y no sé cuál hacer primero, pero Mataus, sí me gustaría, que cayera el club, por química, y también, porque no tengo, un MS así, tan top, que te pueda ayudar, tanto labor defensivo, como box to box, pero bueno, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, y compártelo con tus amigos, ya sabes que me puedes decir, abajo en los comentarios, que video en específico, te gustaría ver, que review análisis, o lo que sea, y nada más, espero les haya gustado el video, hermanos, y esto ha sido todo, yo soy Fabi, nos vemos, hasta la próxima, chao.